El Gobierno Nacional dio a conocer este 5 de abril los datos de la Encuesta Nacional de Lectura 2017, los cuales revelan que Colombia es un país más lector que antes y supera a otras naciones. Además, la ciudad más lectora es Medellín, con un promedio de 6.8 libros por año, mientras que el promedio nacional es de 5.1. Lina Botero, secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, reconoce que los resultados de la medición que muestran a la ciudad como la más lectora de Colombia se deben al esfuerzo de varios años de trabajo de las últimas administraciones. Por su parte, el Ministerio de Cultura recuerda que adelantó la campaña Lee lo que quieras, pero lee. Por eso, además de libros, tuvieron en cuenta revistas, periódicos, documentos de trabajo y otros materiales. El estudio fue realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, y los resultados sorprendieron a muchos, porque se ha tenido la idea de que el país no es lector y las cifras no llegaban ni a dos textos por año. Los nuevos resultados fueron presentados por el presidente Juan Manuel Santos, la ministra de Cultura Mariana Garcés, el director del DANE, Mauricio Perfetti, y la directora de la Biblioteca Nacional, Consuelo Gaitán.